¡Suscríbete al canal! 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 ...como el nuevo Gaibor, para ofrecerle las disculpas por haberlo cupido. Pero bueno... ...que poco a la que pasa, pero lo quiero destacar. Y pensando en lo que viene que es... ...del grano el domingo a las 14 de la tarde... ...una planea en principio... ...que es muy conforme con lo que... ...y el descanso... ...es un descanso... ...de la parte de uno...